Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Gerardo. Hola, yo soy Fernanda. Y nos encontramos en la fiesta de los 20 años de Contempo. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Así es, la fiesta está increíble, la gente, bueno, con sus usuarios fascinantes. Estamos de época hoy. Vengan, acompáñanos, disfrutas y que vengan, sí para acá. ¡Muchas felicidades! Cuéntanos cómo te sientes hoy. Feliz de cumplir 20 años. Es increíble y sé que los 20 que vienen van a ser nuevo. ¿Qué buena idea de este concepto de los años 20? ¿Cómo vamos a ser que estén hoy? Bueno, pues esta casa que está increíble y había que remotarse en la época porque es de principio del siglo pasado. Ahí te olvide y hay que revivir esas almas que estuvieron por aquí. Abajo, al rato vamos a tener una discoteca que era un dos dolores del río del siglo pasado. Yo creo que es increíble que puedas tener un tema para, no sé, divertirte e ir, que todos tus amigos se sienten bien igual. ¿Qué piensas acerca de este concepto de fiesta? Bien, increíble. Bueno, está cariño. En primeros í 15 años es que tenemos al hombre, general, saber esto... ¿Cómo se llama? Mirabur Contento. Mirabur Contento. Es como un tema que venganzos. ¿Y qué fotógrafo negra? ¿Cómo tienes que ver? ¿Qué musi? Es una delicia para vosotros. Tenemos Sexy Red, que es la versión con tequila de Cosmopolitan, que es tequila milagro reposado con el lugo de la nena y vuelve a ensalarse. Y tenemos Sexy Milagro, que es el milagro reposado con el lugo de la nena y 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 el lugo de la nena. El buen Oscar Rodrazo, el fabuloso 20 aniversario, con esta fiesta tan increíble que está haciendo. Y que sobre todo, reconocer desde esos 20 años, que fue de fácil, pero con tanto, con tanta tenacidad ha logrado ser una cantidad de cuerpos y como él ha sido mi agencia en toda la vida de mi empresa. Esta isla es un proyecto muy grande para el televisor, que se ve estrellas de bicentenario. Yo seguro que con tiempo, seguramente, tiene ese rostro que yo estoy buscando. Vamos a ver qué pasa. Y ya en la iglesia lo voy a escuchar. Nada más vine a inspirar en Pedro Torres, que viene este guy, este irga. Bueno, tiene todo de negro. Y yo pues siempre puse mis collares de perlas, todos los que pude comprar, que no son muchas, pero bueno. Quién se viste con José, lo conocí con Evo Pérez, con Germán Bernal, ya que no está, que no es Bermúdez. Yo voy a escuchar, claro, claro. ¿Cómo acabé de escuchar la noche? Bueno, es como una manga, que después se ve, sí, sí, sí. Pero ya más peligrosas son peligrosas. Ay, Oscar, Darlene, ya sabes que nos conocemos hace año, y qué bueno estar aquí en tu pista. Una vez que íbamos de chiquitos a desayunar al chile, así se llamó. y entonces me invito a una amiga y a mi y luego al final nos dijo no, vámonos corriendo porque no traigo para pagar y nos vamos a salir corriendo no, increíble, pero hecha con esa a mi y luego al final nos dijo no, asegúrilo finalmente 4 el 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 Gracias por ver el video.